Dalila, con un nudo en la garganta podría decirte que aquí era un hogar donde vivían niños, familias, ocho personas, pero también era el centro de trabajo de toda una familia. Y hoy, tristemente, son solamente escombros. La familia Costa pide el apoyo de toda la comunidad para que los ayuden a salir adelante de esta triste tragedia, que hoy son solo cenizas. Me gustaría que se pudieran ayudar. Tengo un niño recién nacido, tiene seis días de nacido, y dos niñas, mi sobrino, mi mamá y mi hermana, pues dependen de mí. Y pues al quedarnos y con qué trabajar, pues hay que empezar desde abajo. Si la gente pudiera ayudarnos con algo, pues se le agradecería mucho. El incendio se suscitó el día de ayer alrededor de las 7.30 de la noche en el 909 de la calle San José, en San Juan. Y los motivos aún siguen sin conocerse. Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas. Mi mamá estaba en el último cuarto, mis niñas y mis sobrinitos estaban en la sala viendo la televisión. Y mi mamá salió corriendo lumbre, lumbre, y pues salí yo y quise a la agua, no sé. Y ya cuando miré, pues ya estaba muy fuerte la lumbre. Y nomás lo que hice fue correr, sacar a las niñas, mi esposa, mi mamá y ya, fue todo. Berenice Acosta señaló que está pasando por un momento sumamente difícil, pues perdieron su patrimonio. Y su principal preocupación en estos momentos es su bebé de seis días de nacido. Todo se nos quemó, su cuna y el portabebé, ropita, todo. Con lo que puedan ayudar. Hoy, usted que nos está viendo en su televisor, quiero pedirle un gran favor. Quiero que ayude a estas personas que más lo necesitan. Si usted tiene ropa, tiene cobertores, ya sea comida, ropa, a estas personas, a estas familias que más lo necesitan, puede comunicarse al 249-08-96. Recuerde, hoy por esta familia, mañana por usted. Escorpión Quesada, Noticias 40, Telemundo.